Del 15 al 18 de octubre es la prueba nacional estandarizada en su aplicación diagnóstica para primaria para los estudiantes de sexto nivel. En el caso de la dirección regional de Pérez Celedón son 2,600 los alumnos quienes inician este martes la prueba. Esta corresponde a los programas de estudio vigentes, la política educativa y la política curricular del Ministerio de Educación Pública. El orden de aplicación de los componentes es martes 15 de octubre Estudios Sociales, miércoles 16 de octubre Matemáticas, jueves 17 de octubre Español y viernes 18 de octubre Ciencias. El horario de aplicación en los centros educativos es de 8 a 10 de la mañana, mientras que en el caso de la población estudiantil con hora adicional debidamente aprobada es de 8 de la mañana a 11 de la mañana. El Ministerio de Educación Pública elaboró a través de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad una serie de prácticas en línea para los estudiantes de último año en primaria y secundaria, académica y técnica que realizan esta prueba nacional estandarizada sumativa 2024. La práctica consiste en un conjunto de ítems por componente con su respectiva respuesta, así como la especificación de lo que se está evaluando. Esto le permitirá a los estudiantes familiarizarse con el tipo de ítem que encontrarán en la prueba. Además, los estudiantes encontrarán publicadas en el sitio web las tablas de especificaciones que indican cuáles son los conocimientos y habilidades que se incluyen en la prueba, así como la cantidad de ítems que conforma cada componente de la prueba. Bueno, a nivel regional, tanto a nivel de primaria y secundaria, los estudiantes llevan todo un proceso desde los diferentes niveles. En el caso de secundaria se estaría valorando desde décimo, académico, la práctica académica, desde décimo y el primer periodo de undécimo. En el caso de secundaria, pues el proceso se amplía un poquito más en los colegios técnicos que se valoran diferentes componentes, aprendizajes que se han desarrollado en los años de décimo, undécimo y el primer periodo de duécimo. En el caso de primaria sería cuarto, quinto y el primer periodo, periodo de sexto grado. Del 17 al 23 de septiembre, los estudiantes de duécimo año de colegios técnicos profesionales aplicaron ya la prueba. Del 15 al 18 de octubre les corresponde a quienes cursan sexto año de primaria y en el caso de los jóvenes de undécimo año de colegios académicos, la realizarán del 28 de octubre al primero de noviembre.